Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito atrozando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito atrozando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui tuqui, tuqui tuqui, tuqui 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 Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui tuqui, tuqui tuqui, tuqui 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 Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mis senderos El lucerito mañanero ilumina mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va flotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tú Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén